Quinceañeras sensacionales celebran en el escenario de los ídolos por su parte, el destacado intérprete Sandú dedicará su tema promocional, quinceañeras, a las 9 adolescentes soñador aún, el evento más esperado en la vida de toda adolescente, como es la celebración de los 15 años, tendrá lugar este, super sábado sensacional, 21 de julio desde las 4 de la tarde, cuando 9 jovencitas verán colmado el sueño de festejarse, la ocasión en el escenario de los ídolos en Venezuela, bajo la animación estelar de nuestro Henry Silva, la bella Fanny Otati y el talentoso José Andrés Padrón. Y es que estas 9 venezolanas serán las protagonistas en la primera edición de Quinceañera sensacional, en el marco de una fiesta que congregará a José David Nervir y Luis Orlan, integrantes del nuevo grupo, Treo, junto a los finalistas de, Treo La Nueva Generación, y los invitados especiales de la gala Yo y Gabo de, La Melodía Perfecta. Por su parte, el destacado intérprete Sandú dedicará su tema promocional, Quinceañeras, a las 9 adolescentes soñadoras. Mientras que Carlos Terán, ganador de, Generación S, derrochará talento y profesionalismo en pleno escenario al cantar sus temas. Y en esta edición no podía faltar la exitosa agrupación 4K Music, con lo mejor de su repertorio. Con la dirección de Eric, El Pollo, Simonato, en la producción general Andrés Malavé, y todos bajo la producción ejecutiva de Elena Rosas y Luis González, para seguir los pasos del imbatible, acceder a sus redes Instagram, sábado barra baja sensacional, Twitter arroba SSBenevision y Facebook, SSBenevision.